El ex ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto anuncia la toma de la Asamblea Legislativa y bloqueos en los domicilios de los legisladores si este jueves no se aprueban los créditos paralizados. Asimismo, responsabilizan a los asambleístas denominados evistas de obstruir estos proyectos de ley para diferentes obras. Existe lamentablemente un bloqueo legislativo por parte de diputados evistas, por parte también de la oposición, que no pretenden aprobar leyes importantes como ser la ley 145 respecto a lo que es el proyecto mejoramiento y ampliación de ocho casiles de la casetera La Paz-Oruro-Tramos-Encata-Apacheta. Asimismo, la ley 189, programa de ampliación de la red Mi Teleférico. Y asimismo, el programa de integración urbana que es referente al parque lineal que une La Paz-El Alto. Lamentablemente, por instrucciones del señor Evo Morales, estos legisladores que son afines a él han sido instruidos para no aprobar estas leyes que van en beneficio de los salteños y alteñas. Por esa sazón, advertimos desde las organizaciones sociales de la Ciudad del Alto con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que ellos aprueben estas leyes a favor de la Ciudad del Alto. Vamos a hacer vigilia constante en los domicilios de los diputados y los senadores que están bloqueando estas leyes importantes. Y por último, vamos a movilizar a todas nuestras bases sociales de la Ciudad del Alto para que de una vez cese este bloqueo legislativo. ¡Gracias! 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 Gracias.